El abogado de la familia de Paul Burton pide liberar la orden de aprehensión contra uno de los médicos que intervino al jugador. La defensa de la familia de Paul Burton, quien permanece con muerte cerebral en una clínica privada, aseguró que es responsabilidad del Ministerio Público liberar la orden de aprehensión contra el único galeno que no ha comparecido a su declaración informativa. El procedimiento es claro, quien no se somete a la justicia y no asume defensa y no verifica qué es lo que ha pasado, pues tiene que librarse la orden de aprehensión y ser habido donde sea para que responda ante la ley. De acuerdo al informe de Robin Justiniano, abogado de la familia de la víctima, el médico que no ha comparecido sería el principal responsable de la lesión de una arteria del jugador que le produjo una hemorragia que desencadenó en un coma inducido y posterior muerte cerebral. El principal denunciado que es el doctor José David Áñez Durán. ¿Qué participación tuvo él en la operación? Él es el primer médico que prácticamente tuvo la responsabilidad y clínicamente la responsabilidad de la lesión conforme a la hernia que desarrolló el desangrado de la hemorragia interna que luego ya lo indujo a un coma. De momento, hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen llegará un total de 13 equipos médicos conformados por 12 profesionales quienes prestarán su declaración informativa con el objetivo de aportar en las investigaciones.